Ya están aquí los San Fermines 2022. Hoy, 6 de julio se da el pistolesado de salida a las fiestas más esperadas de la ciudad de Pamplona. El chupinazo de San Fermín 2022 tendrá lugar a partir de las 12, 0 horas, siendo el pregonero de las fiestas el exfutbolista Juan Carlos Unzue, el encargado de encender la mecha de los San Fermines. Las fiestas de Pamplona se celebran del 6 al 14 de julio. En total, 204 horas por delante de fiestas ininterrumpidas. Tras las suspensiones de 2020 y 2021 a causa de la pandemia, estos son los San Fermines más esperados de la historia. Bienvenidos a las fiestas más grandes del mundo es el mensaje que el ayuntamiento de Pamplona quiere transmitir a quienes lleguen estos días a la ciudad. Puedes seguir en directo en el video en streaming que acompaña a esta noticia el pregón y el chupinazo de San Fermín 2022.